El alimento de nuestra vida es un plano. Jesús quiso quedarse en medio de nosotros por todo amor. Nosotros simplemente le agradecemos al Señor por medio de nuestra participación activa, consciente en la caristía y por medio de estos gestos sensibles de la calcumbra de los arcos de nuestro pueblo donde manifestamos a Jesús en caristía ese cariño, todo ese protocolo, todo ese arte que se pueda demostrar por medio de nuestra vida cristiana en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la sociedad donde Dios nos tiene, eso que eres Jesús en caristía por eso ha querido quedarse en medio de nosotros pero una vez más en esta celebridad Jesús quiere celebrar un aliento con nosotros un aliento de obediencia un aliento de tu sentida un aliento de convencimiento en la presencia real en la caristía y si nosotros le damos a hacer esta alianza la conversión de hoy a nuestros días y esta conversión personal incluye nuestro ámbito de acción en nuestra familia en nuestro trabajo en la sociedad así como la dice el Santísima y el de hoy Jesús en su vientre purísima nosotros hermanos y hermanas cada vez cuando venimos y participamos conscientemente y activamente en la caristía y cuando recibimos a Jesús en caristía también lo llevamos dentro esa procesión esa procesión irá más tarde en su casa el día de mañana en su trabajo ahí es donde se demuestra ese convencimiento a Jesús en el Santísima no es simplemente acá en la iglesia en la iglesia nos inscriben en la iglesia debemos atraer al Señor pero no tenemos que dejarlo aquí el hecho de llevarlo el hecho de terminar tiene que ser para nosotros algo muy importante tanto trascendente y que ese convencimiento nos tiene que llevar a demostrar que de verdad recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo y vamos a ver